La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció la imposición de sanciones contra 13 funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela por su responsabilidad en la crisis política y en la comisión de delitos como violaciones a los derechos humanos y corrupción. La administración estadounidense reiteró que los alcances de las sanciones podrían ampliarse si el gobierno del presidente Nicolás Maduro persiste en llevar adelante la Asamblea Constituyente, convocada para este domingo 30 de julio. Los sancionados abarcan, entre otros, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena Ramírez, al vicepresidente Elías Jawa, al ombudsman y presidente del Consejo Moral de Venezuela, Tarek William Saab, y a María Iris Varela Rangel, miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente y exministra de Asuntos Penitenciarios. La administración calificó la Asamblea Constituyente de este domingo como el último paso de la democracia en Venezuela y advirtió al gobierno chavista que enfrentará fuertes acciones económicas si la misma se celebra, aunque los funcionarios evitaron adelantar si ello incluiría un embargo petrolero. Con información de Rubén Barrera, corresponsal en Washington, no Dimex.